Este es un proyecto que tiene sus años porque nació como una investigación que iniciamos Chiqui González y yo para descubrir un poco como actores y como autores aquellos años tan especiales que fueron el radioteatro. Entonces comprendimos que meritaba una admiración de nuestra parte. Por eso se convirtió la obra de teatro y esta película también en lo que es un homenaje al radioteatro argentino. Un homenaje a ese género popular desconocido en nuestra sociedad aún actualmente bastante desconocido por los jóvenes pero que significó un tumulto, un monumento de comunicación social. Un hecho muy popular, masivo, pero popular por sobre todo que llegaba a los sectores más humildes que era la única forma que tenía la gente en los pueblos de darse un poco de fantasía. No había televisión y los periódicos llegaban de vez en cuando la radio llegaba todos los días y a toda hora. Así que el hombre vivía estas escenas imaginándose las escenografías, los caballos, los castillos imaginando todo y luego podía verlo en su ciudad, en su pueblo en vivo y bueno, consumaba digamos así su ilusión y su alegría de verlo. Era muy importante. Cada película para nosotros es una especie de posgrado que nosotros y los tipos más jóvenes hacen. Cada película es un campo de experimentación y de aprendizaje que no lo podemos brindar en ningún espacio, en ningún claustro académico. Pero no lo digo con ninguna consideración despectiva, todo lo contrario, son necesarias esas experiencias y es necesario que no estén, digamos, vinculadas en el tiempo y el espacio. La vez pasada filmamos unas escenas en el Centro Catalá que reproducía un baile de pueblo en un sábado a la noche y trabajamos con 180 extras. Imagínate 180 personas vestidas de esa época, maquilladas y peinadas y bueno, está muy bueno, es un desafío muy lindo, muy piola. La historia que cuenta es emotiva y nada, es de las películas que a mí me gusta hacer. Me gusta trabajar en todas las películas que he trabajado pero esta es de esas que uno... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!